¡This is the boy! Estoy súper feliz, siento que están dando frutos todos los sacrificios que he hecho y estoy demasiado emocionada, estoy como en shock, no lo puedo creer todavía. Tengo como siempre la misma técnica que es dar la vida en el escenario. O sea, puede ser tu última presentación y hay que dejarlo todo. Eso es lo que yo siempre trato de hacer y de interpretar, de que la gente sienta lo mismo que estoy sintiendo yo. Me gusta ir paso a paso, no tomar decisiones apuradas, porque imagínate, pierdo después y dejo mi carrera y después me arrepiento. Entonces, prefiero ir paso a paso y a medida que se van dando las cosas, tomar la mejor decisión. Quiero decirle a toda la gente que me siga apoyando. Les quiero agradecer también por el apoyo que he recibido. Nunca esperé que fuera a ser así. Y siempre voy a dar la vida en el escenario por usted y esperando que siempre les guste el trabajo que estoy haciendo.